Sí, ahí estamos retomando O sea que Pilar puede retomar en esta diapositiva Sí, 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 se cortó inmediatamente, lo vimos Bien, entonces, generalmente digo que hemos avanzado que en el texto y las ilustraciones y en las imágenes no hay morbo pero tengo que decir que ese avance que yo señalo ahí lo analicé en mi país, en España pero viendo lo que he visto el otro día en el Clarín según lo expuesto por la acusación los imputados utilizaron una soga cordón grueso con dos piedras atadas en sus extremos para estrangular a la víctima con la intención de causar su muerte provocándole el fallecimiento por estrangulación y sufocación Bueno, pues como comprenderéis en ese caso no se cumple Bien, y ahora vamos a ver, Meli Tengo el mismo problema, por eso salí antes Yo estoy intentando darle a la siguiente diapositiva y no me sale A ver, a ver por qué no me sale Veamos Probemos con la flechita de avanzar y retroceder Claro, mira, fíjate, estoy retrocediendo, ahora estoy avanzando Bueno, voy a intentar ponerlo entonces en pantalla completa Bien Pero Veamos Y bueno, pues vamos a seguir así Lo que pasa Vamos a seguir así porque a lo mejor es que está concebido para que tengamos pantalla completa y no pantalla completa Bien, fijaos, esta es del 2002 de un periódico progresista de la época Y fijaos, fijaos qué ilustración marca para qué ¿Qué están informando? Están informando del manual de urgencia que hicimos en Radio Televisión Española en el año 2001 y que se publicó en el año 2002 Mujer, violencia y medios de comunicación Pues ahí tenemos el hombre, que no sé si lo veis bien pero incluso con la sartén O sea, con una sartén dándole a esa mujer Sí que hemos avanzado también en otros aspectos y uno de ellos ampliar el campo de representación de las mujeres Esto dentro del manual de urgencia de Radio Televisión Española es el primer punto Y es el primer punto que hemos avanzado un poco ¿Por qué? Porque al menos en España también tengo que deciros que cuando lógicamente he analizado vuestras noticias de Argentina me he fijado fundamentalmente en las noticias de violencia masculina contra las mujeres Por lo tanto, tengo más conocimiento de este país pero estoy segura de que también en Argentina por ejemplo, la cara más secreta de Clara Campoamor o también seguro las científicas se reivindican en los Nobel 2020 Es importante que las niñas tengan referentes Se ha avanzado Se habla, por decir de alguna forma más Se habla más de las mujeres con las aportaciones que hacemos las mujeres habitualmente Pero no No hemos avanzado en la identificación del agresor y en la no identificación de la víctima Ahí no hemos avanzado He querido poner esta diapositiva Por cierto, yo no veo el final que es no ella pero vosotras sí que la veis, ¿verdad? Sí Bien, no pasa nada Lo cojo ¿por qué? Porque es una publicidad de Amnistía Internacional y no es de ayer ni de antes de ayer me parece que es del año 2019 y entonces hay que felicitar Amnistía Internacional por esta publicidad Quizá tú eres el problema le está diciendo a los hombres no ella Positivo Tenemos positivo A ver Bien ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que hay que identificar identificar a los hombres y no identificar a las mujeres? Pongo aquí un ejemplo claro Los hombres sabemos que la violencia masculina es una violencia estructural pero las mujeres que nos tienen que escuchar y que tienen que aprender para conseguir esa vida libre de violencia tienen que saber que los médicos los ingenieros los alcaldes los ministros los trabajadores manuales de cualquier sector los trabajadores del campo los carteros los managers los project managers o los que sean es decir si los medios de comunicación informan que generalmente no lo hacen cuando son personas hombres en este caso estamos hablando hombres prestigiados no informan de cuál es su profesión todo el mundo sabría entonces que la violencia es estructural que afecta a toda la población y también sabrían o concluirían que los agresores son hombres y no son las mujeres y pongo ahí este ejemplo este ejemplo de este es un asunto de las clases más favorecidas en España hacen mención a los gitanos a los colectivos de inmigrantes palestinos o de cualquier otro país etcétera o 9 9 bien te he oído Jimena porque al mover la boca 2009 bien fijaos la ley del 2004 nuestra dice en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas en especial sus datos personales los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia bien esto está muy claro como comentaba el otro día con una periodista argentina en vuestra ley no queda tan claro es decir en vuestra ley las mujeres feministas que las hay y que conozco muchas de ellas y que habrán tenido el interés de que fuese la mejor ley pues lo que ocurre con los medios de comunicación es que tienen una coartada para hacer las cosas como les interesa hacerlo tienen una gran coartada porque en esa ley vuestra no sé si os habéis fijado que la palabra hombre solamente sale tres veces en una de ellas en una de ellas en un artículo determinado es para decir que efectivamente lo correcto la víctima suele ser una mujer y quien ejerce la violencia es un hombre pero las otras dos veces que sale la palabra hombre es para hacer alusión a determinadas organizaciones que a estos hombres que asesinan a mujeres tienen que tratarlos para ver si entonces si de tres veces solamente una vez queda patente lo que los hombres hacen a las mujeres tenemos que decir que los medios lógicamente considerarán que no tienen por qué hablar como la especialista española en violencia de género dice que habría que hablar fijaos esto es una esto hace me parece un año y pico yo llevo desde el 17 formando a la radiotelevisión de Castilla La Mancha que son casi 489 trabajadores y trabajadoras y hay un chico hay un chico que es que es alumno mío que es es grafista allí en Castilla La Mancha entonces la edición de la mañana de la radiotelevisión de Castilla La Mancha decía uno de los gráficos esta sentencia de tres por cierto que son jugadores de fútbol de Aranda de Duero y pone Carlos Cuadrado 14 años en total fueron 38 años de condena para estos tres individuos y entonces Sergio que es este grafista me lo mandó diciendo Pilar y yo siguiendo tus recomendaciones lo discutimos la periodista que cubría esa noticia y yo y la edición de tarde esto es lo que pusimos sentencia de caso Arandina por agresión sexual 14 años por cooperación 24 años y los nombres y las jetas y las jetas de los hombres que fueron condenados como dicen los profesionales y las profesionales lógicamente si no se ponen estos ejemplos la gente dice no pero si ya tú dijiste el nombre no dijiste el nombre pero lo que sí es cierto es que no dijiste lo más importante que es ni más ni menos que quiénes son yo lo que digo después también de hablar con alguna periodista y algún periodista de ahí de la Argentina que lo que es muy fácil es culpar a la víctima y disculpar al agresor al agresor ¿por qué? ¿por qué? tenemos que tener muchísimo cuidado en que la víctima no debería salir para nada por supuesto no digo ya el nombre de la víctima no digo el nombre de la víctima sino que digo ya su imagen pero ya no digo su imagen el otro día encontré una imagen cuasi pornográfica de una mujer asesinada en Argentina y el periódico en este caso era también el Clarín ponía la fotografía de ella pues prácticamente en en paños menores como se suele decir yo digo y afirmo que no es sensibilizar a la población en contra de la violencia de las mujeres contar la vida milagros la historia de las vecinas que hablen de la víctima de la madre del asesino que habla de la víctima eso no es sensibilizar a la población eso es como yo digo aquí enseñar a las mujeres es a sufrir y ahora voy a poner unas diapositivas que me parece que van a ser que os van a gustar que van a ser bonitas porque es la historia claro es la historia del sufrimiento de las mujeres vamos a ver ya como os voy a voy a mostrar cómo se construye el estereotipo de la mujer víctima fijaos un día dando una conferencia en Santiago de Compostela me acerco a una iglesia y veo esto y veo esto las mujeres sufriendo las cabezas de los pobres niños lógicamente los hombres son los infieles por eso están en una en una iglesia católica ahí están las mujeres tratando de proteger al niño si no si proteges al niño no te preocupes que te voy a cortar a ti la cabeza pero no solamente es eso esto es habitual esto es habitual por cierto está sacado una noticia de la radio televisión de Castilla la mancha y por supuesto que ahora no ponen los sacos negros de las mujeres como yo digo como yo digo cuando estoy dando formación a la profesión periodística como yo digo o sea las mujeres tenemos una historia en todas las profesiones que no la habéis contado nunca porque eso es la forma de seguir dominando a las mujeres y de manera que sois capaces de poner un saco que a veces es plateado a veces es dorado y la mayor parte de las veces es negro o sea las mujeres que deberían ocupar un lugar en la historia de en cualquier pelediario no las representáis pero representáis a las mujeres víctimas lo que se me suele decir es lo mismo pero fíjate si además las matan y encima no las sacamos no hay que sacarlas prohibido sacarlas ni siquiera nombrarlas hay que nombrar a otras mujeres que nos ayuden a las mujeres a ser libres eso es lo que se debería hacer pero no es solamente aquí tenemos por supuesto más mujeres más mujeres o sea qué sentido tiene poner esta diapositiva con esta escalera con esta sangre aquí como yo pongo la hija quemada decirle a esta mujer enséñanos tu pierna para que se vea lo que te ha hecho tu padre y esta otra mujer esta es este fue un caso tristísimo o sea vamos a ver vamos a ver periodistas del mundo periodistas del mundo ¿creéis que estáis haciendo un favor a las mujeres enseñándolas a sufrir? ¿qué es lo que hacéis con esto? pero hay que decir una cosa cuidado esto es lo fácil como me decía una periodista ayer o antes de ayer y también profesora de la facultad lo que van detrás es del dato ¿pero qué es el dato? el dato nos ayuda a crear conciencia de que tenemos que defendernos de esas relaciones desiguales que terminen incluso en asesinarnos no bien pues esto fue otra bueno por cierto carísimo este Belén 448 euros pero esto me parece que fue por cierto en Córdoba de Andalucía en otra en otra en otra conferencia que yo daba y es pues si os dais cuenta lo mismo que hemos visto los infieles y la mujer protegiendo al niño claro claro luego nos extrañan los estereotipos de género que hacen que las mujeres se porten de una determinada manera y lógicamente sean capaces hasta de matar por sus hijos pues no eso es lo construido eso es lo construido claro que para los hombres no construyen así esta es más actual es de una noticia de violencia esta mujer que es pues será desde una fulana hasta que es una borracha y tenemos lógicamente las las bebidas bueno pues esto se aprovechó aquí en España para una campaña de publicidad y fijaos en esta última esto fue en el año 2019 tribuna feminista es una que os la recomiendo es una web de feministas y puso esta noticia la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza rechaza la escultura que humilla a las supervivientes de violencia esta noticia esta esta escultura se puso en Zaragoza y lógicamente fijaos en ese momento tengo que decir que en la alcaldía de Zaragoza estaba el partido socialista pero que ocurre pues lo que suele ocurrir con muchos hombres que no tienen formación entonces crean un comité para hacer e inaugurar el 25 de noviembre una escultura a la mujer víctima de violencia de género bien seguimos aprendiendo a sufrir las mujeres bueno digamos que el tema de por qué por qué no hay que identificar a las mujeres debería estar por parte de todo el mundo meridianamente claro por una razón fundamental la profesión periodística ha pasado por una facultad y en las facultades se enseña que quienes quienes tienen que cubrir una información el sujeto de esa información es el sujeto activo lo mismo que para el por qué lo mismo que para el por qué tenemos ese problema por qué no se contesta el por qué pero en este caso es el el quién quien ha cometido la acción quien la ha cometido bueno lógicamente eso es contemporizar y eso es darle excusas a los hombres para seguir matando a las mujeres y no ponerlos como lo que son cuando cualquier individuo entra en una mercería para robar y mata a la dueña se le llama un asesino entró en la calle tal número tal y mató a la dueña porque se bueno la dueña por lo que sea no quiso no quiso entregar lo que se le pedía tenemos una facilidad tremenda una pequeña interrupción dejaste de compartir la pantalla no sé si eso es correcto o fue accidental no fue lo que quería pero da igual perfecto 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 da igual sí 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 bien pero ahora vamos a poner otra vez esta y vamos a seguir vamos a seguir con la otra lo que quería decir era era que por qué tiene eso es fundamental porque acabo aquí con el quién de la noticia el quién de la noticia tiene que ser el criminal el asesino quien mata quien ejerce relación y si esto y si esto no se cumple es que estamos haciendo las cosas mal no solamente en ese sentido sino en que no hemos avanzado en informar del por qué os paso a ver en este caso estoy refiriéndome a un documento de la ONU del 13 de marzo del 2013 de la 57 sesión del comité para el tema de las mujeres y dice la violencia contra las mujeres y las niñas se caracteriza por el uso y el abuso de poder y control digo yo de los hombres en las esferas pública y privada y está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de género que son la causa subyacente de dicha violencia y la perpetúan así como a otros factores que pueden aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas en ese tipo de violencia es decir tenemos 25.000 documentos internacionales de instituciones de reconocido prestigio que dicen que tenemos que atender a los estereotipos de género y que dicen por qué los hombres que matan matan los hombres que maltratan someten humillan y hasta asesinan a las mujeres lo hacen solamente por una razón porque se creen superiores a ellas y esta es la razón de la violencia de género y este es el porqué de la violencia de género y yo lo que señalo es como he dicho ya violencia masculina contra las mujeres sujeto el sujeto activo y el porqué tiene que ir en todas las notas de prensa y si no estamos colaborando activamente en la no resolución de la violencia masculina contra las mujeres bien sigo yo diciendo que no hemos avanzado en el principal estereotipo que construye el patriarcado para las mujeres que es la representación de las niñas y las mujeres como objeto sexual construidas para la complacencia de la violencia masculina esto lo sabemos y pasamos por cierto yo ahora estoy viendo a todas las personas que estamos aquí viendo esto quería preguntar lo que yo muevo de un lado para otro vosotras no veis nada ¿no? ¿verdad que no veis nada? ¿no os veis a vosotras mismas? quiero decir nos vemos a nosotras mismas nos vemos todas a nosotras arriba y vemos arriba perfecto la imagen y el texto al lado también lo vemos muy bien muy bien es que es la primera vez que doy online bien seguimos vamos con Argentina bien yo he cogido un artículo académico de la Universidad Nacional de Cuyo que no sé dónde está pero de una mujer que se llama Ana Soledad y se llama la violencia de género en los diarios Clarín y la nación de sentidos hegemónicos y usos políticos bien lo que dice lo que dice y hay que felicitar absolutamente a todas las feministas periodistas que sois muchas que en Argentina el problema de la violencia de género ha adquirido gran visibilidad mediática y eso es gracias a vosotras se creó la red PAR y sacó en el 2008 el primer decálogo argentino para el tratamiento de las noticias de violencia de género a ver siguiente anterior sí muy bien y dice una cita de Claudia Lagos y entonces termina termina diciendo termina diciendo Ana que es la que hace el artículo académico las notas argentinas refuerzan los estereotipos de género a través de las construcciones sobre qué es ser hombre y qué es ser mujer en contextos de violencia bueno lo único que está diciendo lógicamente es los estereotipos aquí lógicamente he querido decir que aquí está el el decálogo donde están Liliana Marcela Gabriela Luis Otero y Silvina Molina y aquí se ve claramente que lo importante como dicen en el punto 4 es proteger la identidad de la víctima y no del agresor ya sabemos ya sabemos que no se presta mucha atención a los protocolos pero yo digo yo lo que digo es que sobre todo las periodistas más sensibilizadas con los temas de violencia de género lógicamente deberían tenerlo de cabecera y lo que sí es cierto es que estamos hablando del 2008 y lógicamente hay que entender que diga no siempre es conveniente identificarla yo afirmo que no es necesario identificarla para nada para nada bien el artículo 4 vuestro vuestro dice dice que la violencia la definición de la violencia si os dais si os dais cuenta ya desaparece de género desaparece de violencia machista ya es violencia contra las mujeres que no se sabe quién la ejerce toda acción o conducta basada en una relación desigual de poder afecta su vida etcétera etcétera y yo pregunto fijaos está hablando de la definición de violencia contra las mujeres y no se dice quién la ejerce por lo tanto esa ley debería ser modificada inmediatamente en dónde está digo yo el hombre el maltratador el hombre que ejerce violencia está desaparecido y lo que hay que preguntarse es por qué por qué está desaparecido no es porque se les ha olvidado no no esta es la forma esta es la forma de dar coartada a los maltratadores a los asesinos a los criminales para seguir y yo y yo pregunto por qué en ese mismo en ese mismo artículo que os hablaba antes del 2014 dice esta autora en Argentina los medios ubican a las mujeres en el lugar de subordinadas y yo añado a los hombres citando a esta persona que lo escribió en el año 2014 es decir al final lo que decimos es en Argentina los medios de comunicación basan su información fundamentalmente en los estereotipos que desprestigian a las mujeres y que son correo de correa de transmisión para hacer que los hombres sigan al día de hoy me parece que vais por 57 asesinos que han matado a sus compañeras y yo no digo 57 mujeres muertas sino asesinadas bien el decálogo que hacíais en el 2008 hace 13 años decía lo importante es proteger la identidad de la víctima no del agresor dejar en claro quién es el agresor y quién es la víctima y señalar cuáles pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a la mujer en una relación violenta esta es una mujer asesinada de las últimas que yo he leído por supuesto está no solamente su nombre sino también la fotografía que yo reproduzco he tocado he tocado los temas de cómo qué términos habría que utilizar violencia masculina contra las mujeres habría que tratar a ver dónde tengo yo ahora aquí nueva a ver aquí aquí hemos visto porque es necesario porque es necesario identificar al asesino y no identificar en absoluto a la mujer y no debe faltar en ninguna nota porque los hombres que matan lo hacen vamos a seguir con los estereotipos para aquellos aquel alumnado que nos esté escuchando que me esté escuchando en estos momentos los estereotipos masculinos construidos por el patriarcado para las mujeres es representarla hablar de que las mujeres son estos son los estereotipos fundamentales guapa pasiva dependiente del varón paciente delicada dependiente en general submisa sensible la mujer como objeto sexual frívola miedosa poco eficaz en el trabajo débil frágil mentirosa charlatana y gastona incapaz de dirigir lo siento después de 16 para ellas y 14 para ellos me cansé esto es lo que es una mujer que alguien me diga ahora que hay que identificar con su nombre y apellidos y donde vive y que ha dejado tres hijos sin madre ese asesino que me diga alguien que si las mujeres no fuésemos representadas en los medios de comunicación con todos estos estereotipos lógicamente a las mujeres no se nos representaría desempoderadas como hacen los medios en cambio ellos como se construye la masculinidad y es lo que da alas a los hombres para someter controlar y dominar a las mujeres son los estereotipos que el patriarcado es decir los hombres han construido para ellos los hombres son inteligentes son trabajadores por supuesto no son guapos no son pasivos son fuertes pero claro no son pasivos son valientes son intrépidos son audaces son autónomos son independientes proveen a la familia son arriesgados agresivos viriles protectores insensibles eficaces capaces de dirigir esto es lo que dicen más de mil documentos internacionales que es la causa de la violencia masculina contra las mujeres se construye a las mujeres efectivamente se construye a las mujeres de esa forma y se construyen los hombres de la otra forma y entonces los hombres como el que el otro día el día 28 de febrero la noche del 28 de febrero al día 1 cuando una mujer de 25 años va a cenar con su amiga una oficial de policía recibe un whatsapp del marido diciéndole ¿dónde estás? y ella dice que está cenando con la compañera y él dice me estás mintiendo estás con otro hombre cuando ella vuelve a casa a las 3 de la mañana de 3 a 5 de la mañana estoy citando a Clarín de 3 a 5 de la mañana se oyen golpes se oyen discusiones etc y la mujer aparece muerta y además encima como es oficial de policía aparece muerta con su propia pistola y todos los medios que yo he podido consultar dicen aparece muerta con su propia pistola como si la gente fuésemos estúpida ¿y qué? ¿y qué me dice usted? pero no no acabo yo de decir que los hombres son valientes son fuertes arriesgados es que le ha costado algo a ese policía quitarle a ella su pistola y matarla con su pistola por supuesto que no por supuesto que no no hay ningún problema ¿por qué? ¿por qué dice que es con su propia pistola? para que la gente menos informada lógicamente para que la gente menos informada piense el que se ha suicidado se ha suicidado esta es este es el tipo de noticias que me he tenido que leer para preparar esta información vamos a ir otra vez tengo dos vamos a ir otra vez y aquí estamos volvemos aquí el Consejo de Europa lógicamente que yo lo tengo en mi cabeza continuamente pero yo creo que es un organismo de reconocido prestigio internacional está formado por 47 miembros los de la Unión Europea y otros 18 países entre otros lógicamente podéis pensar que ahí está Rusia en marzo del 19 señala cinco objetivos estratégicos para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en cinco años y esta es la estrategia 18-23 ¿qué es lo que tienen que tener los países pertenecientes al Consejo de Europa? ¿qué es lo que deberían hacer? el objetivo estratégico número uno es prevenir y luchar contra los estereotipos de género y el sexismo y el segundo lógicamente prevenir y luchar contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica aquí meten la violencia doméstica es decir no hay posibilidades de ganar no hay posibilidades de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en ningún país del mundo si no se dejan esos estereotipos 16 y muchos más que no he señalado de las mujeres y de los hombres construidos interesadamente por el patriarcado a lo largo de la historia de la humanidad para mantener en una situación de sumisión bien ¿cuál es el resultado de la investigación en España? quiero deciros que el Global Media Monitoring Project que vosotros vosotros sabéis muy bien que es en 2015 dijo para España estoy hablando de España solo encontramos dos noticias que es el 8% cuya temática es el crimen y la violencia en las que estos estereotipos se cuestionan el 8% de las noticias cuestionan los estereotipos quiere decir que el 92% fortalecen los estereotipos de género y estamos lógicamente hablando de España si seguimos con los estereotipos la verdad es que cada vez que hablo el Clarín me encuentro con esto estos periódicos tanto La Nación como el Clarín destacan sobremanera los casos de violencia doméstica que no de género porque aquí lógicamente sigue funcionando el estereotipo de la mujer mala la mujer interesada la mujer que mata por la herencia y además hace la declaración y por supuesto se le dice yo lo maté y escondí el cuchillo la mujer mala es un estereotipo y más abajo como estáis en verano lógicamente el pantallazo que yo he cogido el otro día del Clarín pues salen las dos chicas riendose en bikini para como yo digo la complacencia de la mirada masculina es decir para luego saberse sujeto de las agresiones sexuales de las cuales luego habrá que informar y ahora voy a entrar en un tema que espero que bueno no es habitual no es habitual que una mujer feminista como yo experta en este tema hable que no voy a hablar de culpa lo que voy a hablar es de que los estereotipos los estereotipos tienen dos caras los estereotipos los construye el patriarcado claro que sí para las mujeres y para los hombres pero es que las mujeres tenemos que cumplir los estereotipos de género que nos ha ofrecido y que nos impone el patriarcado deberían me pregunto yo las niñas adolescentes y las mujeres cambiar y traigo a un artículo académico del 2002 de Julieta Ojeda Alba que es profesora aquí en la Universidad de La Rioja en Logroño y dice están vigentes los estereotipos seculares que hemos hablado antes mujer buena virtuosa y la mala o seductora sexual que engaña a los hombres lo que pasa es que ella dice dice Julieta pero hay una contradicción entre esa independencia e individualismo que exige igualdad pero esa práctica de situarse en situaciones de inferioridad y sumisión al hombre por parte digo también yo de las mujeres jóvenes no solamente de nuestras abuelas no yo diría de nuestras madres Julieta dice las reivindicaciones femeninas dice ella pasan en este campo por un cambio de actitud también de la mujer traigo aquí una cita las niñas este es un artículo que publiqué en una revista feminista cuando toca los temas feministas un artículo que publiqué en 2017 yo digo a las niñas no les podemos decir y me escondo lógicamente detrás de Marcela Lagarde cuando dice a las mujeres que deberíamos saber identificar nuestros deseos destructivos y no llevarlos a la práctica porque muchos de esos deseos destructivos no se corresponden ni con la libertad ni la autonomía ni la independencia a la que deberían aspirar todas las mujeres sino que más bien se corresponden con la dependencia la subordinación y la centralidad de los otros yo aclaro muy bien que son los hombres es decir hay que decirle a nuestras niñas a ver si viene ahora esta diapositiva pero no quería yo otra diapositiva que es esta esta es una periodista de la sexta y yo digo muestra la imagen de esta periodista a una persona sexualizada que la diferencia de los hombres periodistas que hacen su mismo trabajo es decir tienen las mujeres periodistas cuidado las mujeres periodistas que defienden que ellas luchan por la igualdad tienen que cumplir los estereotipos de género que han sido creados para que los sigamos las mujeres no ponerlos en duda y mostrarse para presentar noticias de esta forma yo solamente he dicho he dicho una pregunta y yo digo que las mujeres no deben permitir que nada las represente ni ellas mismas representarse como objetos sexuales para la complacencia de la mirada masculina estoy diciendo que las mujeres tienen culpa de ser asesinadas violadas menospreciadas no lo que estoy diciendo es que es hora de que las mujeres nos demos cuenta de que los estereotipos que son la base de la violencia de género están ayudando a seguir las situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres el diario punto es que es un periódico que lo conocéis seguro progresista dirigido por un hombre que se define como feminista decía el 4 de agosto del 19 las tres nuevas caras sexys en los informativos de la sexta bien sigamos sigamos haciendo bueno como estamos hablando de los estereotipos yo quería mostrar yo quería mostrar que en estos momentos los estereotipos no solamente son la mujer guapa la mujer dulce etcétera etcétera sino que contempla estas seis características estamos hablando de las características que yo antes nombré 16 para las mujeres y 12 o 14 para los hombres estamos hablando del típico estereotipo la mujer guapa la mujer buena la mujer sometida la mujer cuidadora la mujer que cumple lo que se le dice etcétera etcétera la mujer que por cierto cree que no va a ser objeto de violencia pero es la mujer que aguanta más la mujer que aguanta pero puede ser que no la mate el 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 violento habría que introducir y hablar más lógicamente de los roles de género de madre cuidadora enfermera maestra asistente social etcétera y los comportamientos o sea estereotipo de género rol de género comportamientos habilidades y competencias apariencia física y emociones cuando hablamos de comportamiento es ese comportamiento este es un un fotógrafo que que me pasó esta fotografía después de haber asistido un curso sobre estereotipos el comportamiento es modesto sin destacar delicado dependiente sumiso sonriente en este caso habilidades y competencias bueno las habilidades y competencias que tiene una mujer definida por el patriarcado es yo soy técnica para yo soy negada absolutamente para la técnica yo no tengo fuerza de ningún tipo me tiene que ayudar a todo etcétera etcétera todas estas cuestiones cada vez que tú las muestres en una pieza tuya estás colaborando a la violencia contra las mujeres la apariencia física frágil atenta delicada etcétera y las emociones por supuesto las emociones asignadas a una mujer son amor gozo satisfacción felicidad si no es lloro tristeza etcétera etcétera hemos visto las caras esto lo habíamos pasado y por cierto hay una canción que no me acuerdo de qué país sudamericano pero es es esa canción que dice y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía a todas perdón sí de chile chile es chile bien yo cuando salía esta canción vamos hasta me la aprendí todo ¿no? dices bien 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 por estas chicas bien pues no mire usted no 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 porque entonces lo que estamos haciendo son niñas tontas si la culpa no era mía claro que no es tuya nunca esa culpa ni dónde estaba ni cómo vestía ni lo que hacía ni lo que hacía es que eres una persona que sencillamente cubres perfectamente los seis elementos de los que hemos hablado de los estereotipos de género y sabes que te digo que yo no lo que podía decir ahora no se entienda mal los hombres son así y se consideran con derechos para dominar a estas chicas que quieren vestir y estar donde quieran en el momento que quieran bien pues yo digo que se enteren de dónde están que solamente cuidado eh cuidado solamente con cantar cien mil mujeres esta canción no vamos a lograr la igualdad lo siento no la vamos a lograr nunca nunca es decir el patriarcado crea y tú lo sigues a la perfección claro es que hace mucho calor por cierto como estoy claro fin de la presentación ay fíjate se ha detenido la facción aceptar papa bien ahora me parece que necesito yo yo claro es que quería quería quitar ese vestía vamos a ver aquí voy a poner otra vez compartir pantalla vestía vamos a salir aquí bien no tengo posibilidades de quitar y de volver nada más debe de ser que esto es el zoom y no hay otra posibilidad bien vamos allá esto es una mujer que todo el mundo conoce esto es una mujer y esto es una representación de una mujer es lo que hay que plantearnos y decir a nuestras chicas jóvenes es lo importante en la vida es resultar atractivo para la mirada masculina y tener un novio y luego casarte con él y luego tener hijos etc eso es lo que has aprendido tú de la historia de las mujeres no pues mira hay otras cosas en la vida y entonces Jodie Foster busca el conjunto que quiere va a la moda o no resulta pasado de moda o no el tipo de zapato que lleva el bolso que lleva el cuerpo como se lo muestra los brazos sujeta el bolso no sujeta el bolso tiene las manos libres para en un momento determinado si llega al caso defenderse la posición que tiene el cuerpo la posición que tiene la cara la posición que tiene la mirada esta mujer esta representación que es de una película que todas habréis visto seguro que ahora mismo si me ayudáis sabremos cuál era pero yo ahora mismo no me acuerdo pero esta es una representación de una mujer que desafía los estereotipos de género respecto al estereotipo principal que es la mujer atractiva para la mirada masculina esta mujer será atractiva para ella misma y para las que les guste y yo digo es que esto es de ahora no fijaos en 1929 hace casi 100 años una pintora española que por cierto hace poco que murió Ángeles Santos desafiaba los estereotipos de género con esta representación la tertulia 1929 nos quedan ocho años esta mujer leyendo aquí esta mujer fumando hablando con esta otra que sostiene otro libro en sus manos y esta mujer mirando a la cámara de de Ángeles Caso perdón Ángeles Caso es una literata actual española bien las noticias a ver estoy acabando ya y una noticia de Clarín contada desde la perspectiva de género voy a terminar casi ya con esto como lo cuenta Clarín es fijaos fijaos qué forma qué forma de titular muerte de la mujer policía en Villa del Parque la bala que la mató fue disparada con su arma y este es el asesino su marido también policía y la de abajo que no he querido representar con este pantallazo es la mujer fijaos el asesino es él pero no figura en el titular o sea un policía asesinó a su compañera oficial de policía también ¿por qué no se titula así? porque lógicamente no se quiere enfocar no se quiere enfocar para que desaparezca la violencia masculina contra las mujeres ¿cómo construiría yo esa noticia? pues muy claramente por cierto la noticia que no os habéis visto tiene 1087 palabras la mía 357 la madrugada del 1 de marzo el policía Germán Baigorria mató a su compañera sentimental que por cierto estáis viendo el titular que yo no lo estoy viendo porque tengo aquí el policía Germán Baigorria 29 es el último criminal que mató a su mujer criminal o subrayo para darnos cuenta de que una persona que mata a otra es un criminal y si hay alguien que dice bueno es que todavía no ha sido juzgado pues añáde lo de supuesto pero no olvides que cuando salga la sentencia no vas a tener coartada para decir que fue un asesino y que fue un criminal la madrugada del 1 de marzo el policía Germán Baigorria mató a su compañera sentimental oficial de policía por cierto no tengo claro si él también era oficial de policía en algunas noticias ponen que él era oficial de policía también y ella si no es él si él no es oficial de policía ahí ya hay un motivo para pensar que ella era algo más que él y podría ser que esas discusiones que de 3 a 5 de la mañana oyeron los vecinos y las vecinas tuviese algo que ver es decir la violencia de género no comparto que tú tengas más poder que yo en la comisaría no comparto que tú estés cenando con una amiga y no estés aquí conmigo viendo la televisión y sabes que te digo que yo te mato el presunto criminal ha negado ser el autor del asesinato se sabe que la noche anterior la oficial de policía sigo sin nombrarla no importa había salido a cenar con una amiga pero su pareja Germán Boa y Gorria inició una discusión por whatsapp diciéndole que no la creía y que pensaba que estaba con otro hombre la vecindad informó a la policía que cuando el oficial de policía llegó a casa comenzó una discusión en medio de la cual se oyeron dos disparos a este criminal pero yo he escrito a Germán Boa y Gorria se le ha acusado de pone el clarín o la nación no me acuerdo homicidio agravado por mediar violencia de género con este término la ley argentina aprobada en 2009 explica el porqué de este asesinato es decir ha sido una acción cometida en el ámbito privado basada en una relación desigual de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres y que en este caso acabó con la vida de la mujer las leyes internacionales señalan que la razón por la cual los hombres asesinan a las mujeres es para someterlas y controlarlas como fue el caso de Baigorria que debido a su machismo mató a su compañera por no poder conseguir que la mujer hiciera lo que él quería el porqué de la violencia de género tiene que ser siempre recogida esto lo pongo así porque la noticia es para vosotras tiene que ser siempre recogida en los medios de comunicación sería la forma de respetar el objetivo principal del periodismo proporcionar la información que necesitan las mujeres en este caso para ser libres y además así con esta noticia y diciendo el fin del periodismo estamos formando a la ciudadanía en lo que deben ser los medios de comunicación y no son las mujeres como señala la experta X y Z estas noticias deberían llevar siempre vuestra opinión la opinión de las feministas que saben deben aprender a ver las mujeres deben aprender a ver en qué relaciones están involucradas y no confiar en los cuentos que les cuenta el patriarcado para dejarse someter por los hombres cuidado no estoy diciendo nada que no podamos confirmar en esos cientos la OMS la ONU todas las todas las leyes y mucho más las actuales de violencia de género para dejarse someter por los hombres la propia víctima se lo había advertido a su hermana si me encontrás muerta ya sabes quién fue pero el criminal Baigorria está vivo ella muerta bien ese 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 chico que os decía antes es de la CGT que yo lo tengo de alumno y me manda cosas para el 25 de noviembre del año 2020 dijo mira Pilar lo que hemos el cartel que hemos hecho por supuesto 25M Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y dice él Pilar pude poner debajo contra los hombres maltratadores se me permitió y traigo para terminar una frase de José S. Adamago premio Nobel de Literatura que decía a propósito de la responsabilidad de los hombres no maltratadores y tal vez llegue el día en que cien mil hombres solo hombres nada más que hombres salgan en manifestación a las calles mientras las mujeres ahora sí compañeras desde las aceras les lanzarán flores es un sueño puede no ser una utopía lo dijo S. Adamago hace 18 años muchas gracias y hasta aquí hemos llegado ah pues fue más o menos una hora vamos a quitar a ver vamos a voy a voy a salir ya he salido ya he salido y ahora está Jimena me voy a tomar un poquito de agua una pausa una agüita fue una hora intensa yo me quedo con la sensación de que en algunos aspectos y en algunas cosas tenemos que barajar y dar de nuevo bueno como en un rápido punteo Pilar Pilar planteó hablar de violencia masculina y no lo que ella entiende como una especie de eufemismo o vaguedad que es violencia de género que no identifica con claridad el género del agresor entonces hablar de violencia masculina hacer hincapié en el porqué o sea hacer en todas las notas insistir en las razones estructurales de la violencia de género haciendo referencia a esta concreta desigualdad en la relación de poder pero creo y ahora hablo de manera muy claramente personal no puedo hablar por todas pero a mí en lo personal lo que más me me deja pensando es en la propuesta que no es nueva por cierto claro que está en el decálogo par y en muchos decálogos lo de proteger a la víctima Pilar plantea que nos replanteemos el quién de la noticia y hacer el foco y el eje completamente en el agresor y que en quien sea nombrado identificado mostrado descripto sea el agresor varón incluso con los términos criminal o asesino si es que la ley nos permite hacerlo o presunto si no podemos si no tenemos posibilidad yo confieso que conversando con ella antes de la conferencia ella me decía bueno no nombrar ni siquiera a las mujeres y yo lo primero que pensé fue esto del dato ¿no? bueno ¿cómo hacemos para informar omitiendo un dato que es fundamental si nuestra tarea en el periodismo justamente es la de proveer datos claro pero no datos aislados datos en contextos datos con un criterio editorial ¿no? ahí hay bastante para pensar no nombrar a la víctima la 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 premisa está en los decálogos del periodismo feminista y del periodismo de la perspectiva de género lo que pasa es que uno o muchas durante mucho tiempo entendimos que cuidar a la víctima o preservar a la víctima era no mostrarla en su intimidad no mostrarla en poses sexys no mostrar aspectos de su vida privada que pudieran funcionar como justificativos de la violencia pero no mencionarla estamos hablando de otro de otro modo de hacer periodismo me parece me parece a mí me pareció como una una recomendación más radical ¿no? ni siquiera mencionarla y también me pregunto el otro temor que a veces surge por lo menos entre colegas que tiene que ver con la invisibilidad ¿cómo hacemos para ¿será que visibilizar la violencia requiere nombrarla? ¿o podemos visibilizar la violencia sin necesidad de exponerla con nombre y apellido? ¿no? hay una discusión ahí o un límite por ahí para pensar ¿qué es visibilizar la violencia de género? si requiere esa visibilidad identificar a la víctima y si de esa forma estamos como Pilar decía reforzando estereotipos de género bueno no sé me parece que hay un montón para pensar y discutir y intercambiar así que yo le voy a pasar la palabra y va a pasarle Judith porque sabíamos que tenía que volver a la radio como Judith se fue no voy a a este a respetar el orden preestablecido simplemente dejo abierto el micrófono para quien quiera tomar la palabra porque me parece que ahí en privado varias hacían comentarios entonces pienso que hay hay interés en en intercambiar ideas con Pilar bueno voy a voy a voy a empezar primero tres ideas y seguramente quizás en el YouTube hay preguntas también como lo más rico el intercambio coincido con lo que planteabas Jimena bueno un placer escuchar a Pilar es una plenera es una de las que todas leímos y cuando comenzamos en este camino el periodismo de género feminista un placer compartir este espacio con ella nos deja pensando en muchas cosas y yo quiero como marcar tres contar y compartir quizás coincidimos con las compañeras de Argentina a mí me parece que los medios argentinos tienen un problema que todos responden el porqué pero ¿sabés cómo lo responde Pilar? justificando al asesino o al violento ¿por qué la mató? porque ella salió sola a las tres de la mañana porque ella estaba vestida con una pollera muy corta entonces el porqué lo contestan pero está mal planteada la respuesta a ese porqué la verdadera respuesta al porqué es todo lo que vos estás planteando y en eso estamos totalmente de acuerdo ¿no? y en ese cambio por lo menos desde mi trabajo en la agencia pública de noticias estamos trabajando ¿no? esto de como se llega el periodista llega al expediente judicial y entonces dice ¿por qué la mató? ¿y cómo la mató? tantas 13 puñaladas una en el cuello otra en el corazón otra en el estómago ¿no? esa repetición del expediente judicial que no colabora en nada ¿no? por todo lo que ya he hecho entonces me parece que un trabajo que nos estamos dando en algunos medios argentinos es ese es cambiar la respuesta al porqué en base a lo que vos dijiste un problema que tenemos en Argentina es que no tenemos estadísticas oficiales de femicidio o mejor tenemos estadísticas oficiales que son las que hace la Corte Suprema de Justicia y son año vencido porque son en base expedientes entonces no tenemos estadísticas todos los meses y tenemos el trabajo que con mucho esfuerzo hacen organizaciones de la sociedad civil para en base a las notas que publicamos en los medios de comunicación dar estadísticas una vez al mes o cada 15 días eso genera una enorme confusión y para mí me gustaría que nos ayudes a pensar en esto ha generado un adormecimiento en la sociedad porque estamos todos los días diciendo hoy mataron a dos en contexto de femicidio ya tenemos 56 este año según una ONG según la ONG son 50 según otra son 52 y queda un número y en los medios está esta tendencia de que hay que poner un número porque el número es importante y se hacen grandes notas en base a los números sin contextualizar cómo corresponde y ahí voy a lo de los violentos ese es otro trabajo que por lo menos nos estamos dando en la agencia en sí en centrar la noticia quién es el sujeto de la noticia el violento nombrar al violento usar el potencial así como decimos cada 30 horas en promedio se mata una mujer en Argentina entonces lo que yo les propongo a las y los compañeros es decir cada 30 horas hay hombres que asesinan a mujeres en este país contémoslo también de esa manera en las noticias que creamos y lo último para no extenderme más que es un tema que vos también has sido pionera en tocar y que a mí me está haciendo trabajar mucho en los últimos años es el tema de la imagen en un periodismo que requiere permanentemente de imagen ¿cómo hacemos para hacer un fotoperiodismo con perspectiva de derechos respetuoso que no discrimine que no fomente estereotipos y sobre todo ¿qué tipo de imagen usamos cuando tenemos que reflejar a través del fotoperiodismo las violencias y los homicidios? como Tiler sabe muy bien hemos pasado a lo largo de los años de distintas por distintas etapas desde las mujeres dolientes llorando actrices con lágrimas con sangre etcétera etcétera hasta hoy replantearnos otra vez esto entonces bueno un poco este es mi aporte de todo lo que nos has dejado pensando ¿cómo hacemos Jimena? gracias Silvi no iba a pasarle la palabra a Gabriela porque me pareció que simultáneo con Silvina Gabriela iba a tomar la palabra gracias Silvina en todo caso lo que propongo es que hagamos dos intervenciones y le damos la palabra a Pilar para que pueda hacer un comentario una devolución y cada dos intervenciones le damos la palabra a Pilar escuchamos Gaby gracias gracias Pilar gracias Pilar realmente uno agradece que le pongan en funcionamiento el músculo de la cabeza aunque sea para disentir pero que te lo estiren un poquito y te haga replantear cosas más allá de mi práctica que las que están aquí ya la conocen y de mis reflexiones en cuanto a tu conferencia en sí yo quería centrarme en dos cosas por un lado creo que hay consenso incluso internacional más allá de las diferencias que pueda haber entre España y Argentina creo que hay consenso internacional entre las feministas de que debemos sensibilizar a la población para juntar fuerzas y cambiar el mundo que es lo que tú decías al principio de la charla ahora la pregunta sigue siendo y yo no tengo una respuesta que pueda defender al 100% voy bastante atienta en esto y creo que todas por más que le pongamos más pasión o menos pasión la pregunta es cómo sensibilizamos más a la población cómo sumamos lo más rápidamente posible a las fuerzas que nos van a permitir cambiar esta realidad tan desigual y tan violenta hacia las mujeres bueno la respuesta que nos hemos dado hasta el momento las feministas argentinas en esta etapa es visibilizar la violencia ahora hay que preguntarse con toda la producción teórica y con lo que tú nos aportas también cómo visibilizamos la violencia y todas estas cuestiones del quién del qué y por qué y lo otro que me parece que es algo que todas nosotras tenemos en la cabeza también es la cuestión de las fuentes porque esa noticia tal como tú la escribiste no pasaría el control de ningún editor de ningún medio porque las fuentes son siempre la policía o el poder judicial por lo cual hasta que no hay sentencia o hasta que no hay por lo menos una acusación del que nosotras sabemos que es un femicida como dice una querida amiga talentosísima periodista para nosotras son femicidios hasta que nos demuestren lo contrario el poder judicial que venga y nos demuestre a nosotras que no fue un femicidio sería el mundo al revés realmente entonces esa nota no pasaría ningún control ningún editor ni siquiera pasaría un trabajo práctico de nuestra facultad afirmar que este señor mató a tal necesitaríamos el uso del potencial y creo que ni así lo pasaría entonces ahí vale la pregunta de bueno si nos vamos a correr de la esfera de lo judicial lo judicial y lo policial cuáles son las alternativas para hacer un periodismo que responda no digo ya a la objetividad sino que sea serio con pluralidad de fuentes y y por último también me pregunto en base a tu exposición ¿qué contribuye más a nuestra lucha? ¿informar de los homicidios o no informar? porque tenemos la experiencia de los suicidios adolescentes y de los suicidios en general que en muchos países hay legislación para no informarlos por el efecto imitación y sin embargo también son números que crecen entonces realmente te pido disculpas Pilar pero solo tengo preguntas está bien está bien entonces Jimena he entendido que cada dos yo contesto ¿no? si si tenés ganas y posibilidad sí porque estaría bueno para que no pase no pase de largo sobre todo cuando se trata de preguntas ahí te damos la palabra vale bien vamos a ver vamos a ver el hecho de que no y no sé si está es una pena no está Virginia no está Virginia por ahí sí sí está aquí mira que bien bueno vamos a ver como profesional del periodismo cuando yo tengo una ley me da igual lo que diga la policía me da igual lo que diga los jueces me da igual lo que digan las notas de la policía y me da igual lo que digan las notas de los jueces ¿sabéis por qué? porque tengo ley tengo organismos internacionales y entonces yo construyo esa nota y se la doy al redactor jefe eso es lo que están haciendo las mujeres feministas en radio televisión española yo no hago más que esto y no hago otra nota y haces con ella lo que te dé la gana y claro me acabas de dar un disgusto cuando dices que ni siquiera en tu facultad como nota práctica se aceptaría vaya como vamos ni siquiera la facultad pues hay una razón fundamental la ignorancia la ignorancia tenemos posibilidades de hacer las mujeres más de lo que hacemos ¿por qué? porque tenemos las leyes que hemos logrado luchar para que existan y que hay que lograr luchar para mejorarlas y sabes que te digo que si cada vez si hay en la voz del interior hay Virginia y otra más que se les oye gritar cada vez que le quitan el porqué hay que decir sabes que te digo que estás fomentando la violencia contra las mujeres ¿sabes por qué? porque si no pones lo que yo digo mejoralo ya que eres redactor jefe por cierto le diría yo venga mejoralo si no pones esto pones otra cosa y lo que están poniendo es otra cosa os digo os informo de una cuestión ¿a qué situación hemos llegado en España? en España hemos llegado a una situación que ya los titulares es un hombre ha asesinado a una mujer no ha aparecido muerta como eso que aparece por ahí eso ya sale y la noticia es cueta es cueta por lo menos hemos conseguido que no fomenten los estereotipos de puta borracha sinvergüenza que no quería el marido que ha tenido tres líos con tres vecinos por lo menos evitamos eso y el siguiente paso alguno lo ha hecho ya es decir el por qué por qué porque el por qué no lo digo yo es que no lo digo yo es que está dicho eso lo primero bueno tú dices informar o no informar por supuesto por supuesto hay que informar como mínimo como yo digo solamente que este individuo ha asesinado a su compañera sentimental después de 16 años de matrimonio eso es mejor que lo que estoy leyendo en el clarín con las fotos otro tema otro tema el tema de las fuentes donde está escrito o es que en las facultades de ciencias de la información se dice que las fuentes solamente son las privilegiadas por el patriarcado pues si eso no lo dicen y no lo enseñáis en la facultad las fuentes son todas que me discutan mis fuentes yo busco mis fuentes estás diciendo me dices nuestra respuesta es cómo sensibilizar más a la población bueno es que yo digo cómo sensibilizar más a las mujeres y de los hombres no me ha dado tiempo a nada porque solamente puse lo desaramado pero cuidado cuidado hay que empezar a llamar a los hombres que se definen como feministas etcétera que para cuándo bueno aquí hay una asociación que los 25 de noviembre se reúnen en cada capital de provincia y hacen una rueda que son 8, 10, 15, 20, 30 de esa población y hacen declaraciones hombres por la igualdad de género entonces lo que hay que hacer es sacar a esos hombres que por cierto habrá algunos porque no todos matan sacar a esos hombres y ponerlos enfrente en una noticia de estáis organizados no estáis organizados que vais a hacer etcétera etcétera por lo tanto claro que sí claro que se sensibiliza pero se sensibiliza Gabriela se sensibiliza con aquellos elementos que ayudan a las mujeres a ser libres no a hundirlas en la miseria imágenes alguien más por ahí ha dicho por cierto Jimena me parece que lo dijiste tú no Silvina no Silvina o sea el tema de lo importante que son las imágenes pero pero desde cuándo pero vamos a ver desde cuándo desde cuándo necesito me gustaría tener aquí toda la mierda de imágenes que he sacado de la mierda de noticias que he leído que hacen esas imágenes cogiendo a unas que ya está muerta ya está enterrada en paños menores que hacen esas imágenes me niego a poner esa imagen me niego me niego y no se pone esa imagen y si se pone se pone debajo la editora de género está en contra de esta imagen de esta mujer asesinada no no es que no se ponen esas imágenes pero en un periodismo que requiere de imágenes qué imágenes vamos a usar por supuesto que no se ponen no se ponen más pero tenemos que pensar qué imágenes vamos a usar pero bueno Silvina tengo 27.000 imágenes 27 o sea si tengo algo tengo imágenes lo que no tengo son eso los periodistas periodistas que no tienen ni idea ni tienen ni idea ni tienen ningún interés ni tienen ningún interés en cambiar la situación de las mujeres porque ellos no están muriendo porque ellos no están muriendo que nadie por cierto se ha referido al tema de las profesiones y es un tema importante no es lo mismo que sea un trabajador manual o un gitano en España el que asesine un agricultor sin trabajo que un ministro la información que está dando a las mujeres es muy distinta es decir Silvina pon imágenes pero el único asunto es formar a la profesión periodística que tenga interés porque cuidado hay tíos que yo los apartaría de la información de género claro y cuidado y también algunas mujeres cuidado que en eso no hay tanta diferencia o sea pero las que quieren formarse hablo por ejemplo de Virginia las que quieren formarse saben que tienen una tarea muy dura muy dura y no sé ahí pero aquí la palabra feminazi está en la orden del día eres una feminazi os cuento solamente una adedota rápida el otro día me llamaron del canal Cosmopolitan que ya sabéis lo que es no sé si lo tenéis ahí pero la revista Cosmopolitan todo el mundo la conoce me llaman porque es el día de la mujer y Pilar hemos visto que eres experta en esto y tal y cual y vente para acá un chico joven que acababa de salir de la facultad y entonces me siento allí para hablar de violencia de género y veo que detrás está el jefe de marketing desde que empecé a hablar desde que empecé a hablar el tío se revolvía no podía no podía aguantar la situación de manera que me tuvieron una hora y media y luego en el filler que hicieron cuatro mujeres tres minutos veinte segundos y a mí me dieron veinte segundos claro faltó tiempo para llamar y decir no doy permiso para que salga mi imagen en el canal Cosmopolitan y dile al director de marketing que controle su lenguaje no verbal que es un machirulo indecente que por cierto luego me llamó él y le dije mira estamos a un minuto de estar hablando pero te digo una cuestión como sigas hablando conmigo vas a sufrir y efectivamente es que nosotros no podemos contar lo que tú cuentas digo claro ¿dónde está el negocio vuestro? ¿dónde está el negocio de Cosmopolitan? por lo tanto este es solamente un ejemplo las mujeres feministas periodistas que quieran abrir los ojos a las mujeres para que no las sigan matando tienen una ardua tarea por delante y eso es lo que tenemos que decir a nuestro alumnado eso es lo que hay que decir y llenarnos de todos los documentos que donde tú estás sacando todo lo que tú no puedes decir por tu linda boquita y decir no es que esto lo dice la ley no es que esto lo dice el Consejo de Europa no es que ahora mismo la OMS acaba de decir esto pero claro yo estoy en contra de la de lo que se ha señalado aquí el tema del dato una muerte más ta 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 que no que no que eso no ya me quedé yo alucinada con las 57 muertes que lleváis y aquí 11 en los días que llevamos de este 2021 con la misma población prácticamente argentina y España 44 47 millones que no que o creemos en lo que estamos haciendo y creemos en el periodismo porque el periodismo que se está haciendo y vuelvo a repetir porque aquí tendría yo que precisar mucho porque aquí la gente se podría enfadar porque aquí hay periodistas que no consienten en hacer determinadas piezas por lo tanto no quiero comparar pero yo lo que he leído de ahí es de vergüenza es de vergüenza teniendo la ley que tenéis deficiente lo que quieras pero tenéis una ley donde dice en un solo sitio que es el hombre el que ejerce la violencia contra la mujer pero que es eso de llamar violencia de género cuando es ella la que ha matado que es eso no 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 es vamos es imposible decía Silvina bueno que estás ahí no no tenemos estadísticas mensuales y tal y yo he apuntado aquí yo no necesito estadísticas para para conseguir el objetivo que yo quiero con las mujeres y atraerme a los pocos hombres que estén dispuestos porque esto tengámoslo muy claro esto yo soy la mayor aquí por lo que veo me voy a morir pero vosotras también os vais a morir y la gente más joven se va a morir y no va a no va a solucionarse el problema de la igualdad pero por lo menos la profesión periodística que tenga el prurito de hacer periodismo de calidad que es eso de no llamar criminal cuando un tío sea juzgado o supuesto criminal pero pero quién dice que no quién dice que no porque además creáis contradicciones en las redacciones creáis contradicciones entre el alumnado que es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer disculpe apelar solo hacer una salvedad y entiendo que estás hablando en este caso pensando también en estudiantes que puedan estar escuchando porque también nosotras enseñamos el principio de inocencia que también es una ley importante o sea todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y entiendo que esa nota que vos ponías como ejemplo tiene que ver con una manera posible de narrar cuando ya hay una sentencia firme digamos porque nosotros no podemos porque el periodismo más allá de la perspectiva de género se intersecta con los criterios de ética periodística de rigor o sea es un combo que entre otras cosas también nos obliga a velar por el principio de inocencia por ejemplo que es tan valioso como las leyes supranacionales de la ONU y etcétera entonces entiendo que ese ejemplo que es válido poner el eje en el agresor y llamarlo asesino o criminal o como fuera nos resulta viable cuando tenemos ese dato confirmado perdona perdona se hace se hace se hace no, no, no no, no vamos a ver aquí vamos a aclararnos muy claramente cuando hay juicio y se le condena se le llama criminal y asesino en los periódicos Clarín y La Nación no no siempre decís lo mismo siempre decís el principio de inocencia pero que inocencia si yo lo que digo es que cuando sale el resultado y la sentencia y están condenados a 30 años tampoco les llaman criminales y asesinos por lo tanto ese no es el problema ese no es el problema Jimena no, comparto yo entiendo entiendo cuál es el fondo de lo que vos planteás en términos ideológicos solo estoy haciendo una salvedad para que en el primer día de la cobertura cuando recién nos deparamos con los hechos y estamos saliendo a hacer la crónica de lo que pasó el informe de lo que pasó necesitamos sí tener a esas fuentes que infelizmente las fuentes que nos proveen esa información sobre si es o no es el asesino hoy son o la justicia o la policía que nos digan si hay un procesamiento o si hay una acusación o si hay una prueba que nos permita por lo menos usar el potencial en la nota desde luego coincido con vos cuántas veces tenemos la sentencia firme y la noticia se desdibuja en el mar del pasado y nunca más se retoma ni se menciona a ese femicida como un asesino y un criminal eso también sucede por supuesto comparto comparto totalmente solo hice esa salvedad pensando también en muchas bueno en muchos estudiantes y estudiantes que de repente nos están siguiendo o pueden estar escuchando que no pierdan de vista que estamos hablando siempre a partir de hechos de datos confirmados ¿verdad? y la otra cosa que quería mencionar es que yo creo que no, perdón no voy a mencionar nada le voy a pasar la palabra por el horario en todo caso después haremos un cierre a alguna de las colegas Paula Cande o Virginia Pate si quieren ahí la Paula va a tomar la palabra ahí estoy sí bueno hola Pilar nuevamente en público gracias por la Paula gracias por esta movilización de estructuras y de de cabezas la verdad que estoy igual que Gabriela y me parece que por las caras que muchas de las colegas porque nos has movilizado algunas rutinas que hemos incorporado incluso desde la perspectiva de género y desde los feminismos que venimos construyendo nuestra profesión y tengo como tres puntitos que me anoté que me quedan como debates son un poco preguntas un poco dudas voy a insistir sobre esto porque me gustaría sobre esto de no esto que nos propones de no identificar a las víctimas bueno me insiste pensar mucho en por qué lo hacemos por qué lo hacemos nosotras las periodistas feministas que no solo las mencionamos sino que ponemos un esfuerzo importante considerando que es una práctica con perspectiva de género en contar sus historias de vida en esta necesidad de que no sea una muerta más sino contar su nombre su apellido su profesión su sueño su proyecto de vida el proyecto de vida trunco los hijos que quedan poner el foco en las niñeces que quedan sin madres a partir de un femicidio no solamente cuando ocurre el femicidio sino nos acordamos cada año se cumplen dos años del femicidio de fulana de tal se cumplen cinco años del femicidio cuando terminan las marchas llevamos las fotos yo creo que eso también nos queda un poco de la construcción de memoria que nos viene dado en este país por el camino que abrieron las abuelas y las madres entonces cada vez que termina una marcha por el Ni Una Menos o por el 8 de marzo gritamos sus nombres y gritamos presente ahora y siempre está muy muy instalada en la práctica de periodismo feminista y con perspectiva de género en que no se las olvide el nombrarlas el visibilizarlas desde sus historias de vida entonces te lo planteo en esos términos porque eso es un poco lo que nos has venido como a derribar con esta propuesta eso por un lado por otro lado te quiero hacer dos preguntas que tienen que ver con lo que nos ha pasado o al menos a mí en la redacción de la radio y por lo que he conversado con otras colegas en los últimos dos meses que han sido realmente tremendos en la Argentina y en Córdoba en particular en una semana donde estábamos buscando a una mujer desaparecida en la espalda habían pasado ya tres o cuatro días y empezábamos a tener elementos de que esa desaparición que fue denunciada por su pareja la desaparición pero ya empezamos a tener elementos nosotras que tenemos algunas herramientas para mirar estas noticias con perspectiva de género de que podría estar detrás de eso la responsabilidad de la pareja que había denunciado la desaparición porque aparecían denuncias anteriores etcétera mientras seguíamos buscando a esta mujer un femicidio en otra localidad de la provincia y al mismo tiempo una mujer que aparece muerta en las inmediaciones de un hospital y es investigada por la justicia como un suicidio una muerte de tecnología dudosa pero el fiscal trasciende deja trascender con su hipótesis principal es un suicidio y la familia el otro día denuncia que esa muerte se da en un contexto de violencia machista y que la familia denuncia el femicidio todo esto en una semana me pasó de yo trabajo en el informativo de Radio Nacional cuando nos sentamos a armar los títulos los 10 títulos que encabezan el informativo y las notas que vamos a llevar adelante de los 10 temas 5 estaban vinculados a violencia de género y femicidios entonces incluso tuve un debate con una compañera que me dice no lleguemos a este tema porque ya es mucho ya digamos no lleguemos a esta historia que era una historia de violencia de género porque hace una semana que hablamos de violencia de género y esto puede generar un efecto narcotizante o un efecto de la conducta de imitación quiero preguntar sobre eso sobre qué hacemos cuando tenemos en una semana tantos hechos vinculados a violencia de género cómo nos informamos y de qué manera evitamos este supuesto si es que existe efecto de imitación o narcotizante y lo otro que te bueno no hago esas dos preguntas porque si no va a ser muy largo en todo caso si después hay tiempo dejo lugar a las córneas bien gracias Paula no sé si antes de que Pilar responda hay una otra Pate Cande o Virginia alguien quiere hacer alguna otra intervención o comentario a lo mejor en ese mismo sentido o plantear otro eje porque ahí le podemos pasar la palabra a Pilar para que responda responda varias cosas bueno aprovecho así no no ocupo después un largo lugar bueno varias de las de las dudas que plantearon las colegas son las mismas que yo tenía ayer en la entrevista hablé con hablé con Pilar me reto mucho bueno pero estuvo bueno y la verdad es que bueno es la sensación esa que tenemos todas que es de barajar y dar de nuevo por lo menos nos moviste a todas las estructuras en las que veníamos trabajando un poco tranquilas confiadas de que veníamos haciendo las cosas bien así que bueno está bueno interpelarse y mover eso y a ver cómo saímos bueno las dudas eran más o menos parecidas en un caso concreto por ejemplo yo no coincido con Gabriel en cuanto a que la nota que escribió Pilar no pasaría una redacción porque yo creo que sí porque en la nota que escribió Pilar se cita la fuente oficial además se habla con los vecinos se cuenta eso yo creo que si pasaría solamente le agregaría el presunto asesino digamos para no violar el principio de inocencia creo que eso particular es posible por lo menos acá ¿qué me da valor bueno lo que decían todas del tema de la identidad y puntualmente lo que decía Paula que acá el identificar a las víctimas contar sus historias es una manera de no olvidarlas de tenerlas presentes y demostrar las consecuencias que trae esa violencia machista puede ser que a ver como vos decís hay consenso internacional en que esto no suma se cambia y hemos cambiado un montón de cosas se puede cambiar pero me da la duda en otras cosas también por ejemplo una vez una amiga de una víctima de femicidio me escribió por Instagram y me dijo que ella quería contar la historia de su amiga porque no quería ella quería contar cómo era su amiga que de hecho era una mujer muy empoderada muy segura que nadie jamás imaginó que podría terminar así porque rompía con varios estereotipos pero me dijo yo quiero contar la historia y que se sepa y me da miedo hablar pero igual lo quiero hacer para que sus hijos en 10 años no googleen el nombre de su madre o el nombre de su padre que había sido el asesino y solo se cuenta un asesinato de ella yo quiero contar quién era ella en vida y que sus hijos si nosotras no tenemos más acceso al contacto con ellos puedan encontrar quién era su madre y que en los medios se supo cosas mínimas no es que nos metemos en una gran intimidad pero sí cómo era ella que era una mujer empoderada que había conseguido su independencia económica entonces yo digo cómo responder a ese pedido decirles no la verdad es que no lo vamos a hacer suena muy duro y más en esta conciencia que venimos teniendo de que bueno está bueno ir por ese lado está bueno reivindicarla me resulta difícil decir bueno cómo seguimos mañana después de todo esto cómo romper y cómo decirle que no a una familiar en una marcha como pasó el 8 de marzo hace poquito donde en la bandera en la barredora había familiares de víctimas con las fotos de su hermana de su sobrina de su que había sido víctima de feminicidio con carteles que llevan su foto ellos mismos como una manera de reivindicarlos entonces no es solamente romper con una práctica periodística sino que es también una forma de romper con todo lo que se viene haciendo desde organizaciones sociales especializadas en violencia machista es romper con muchísimas cosas no solamente en los medios bueno de ahí mi pregunta que es es parecida a la de Paula y amplio un poquito más yo yo comprendo yo comprendo que que os manifestéis como os estáis manifestando pero Virginia ya que tú eres la última diciendo las historias de las mujeres que las historias de las mujeres son siempre las mismas y las mujeres nunca han tenido el poder de poder contar las historias que querían contar por lo tanto no tengas ningún problema en no contar lo del padre la madre el hijo la hija etcétera porque es una más y eso sabes que te digo Virginia que es lo fácil eso es lo fácil contar lo de la policía contar lo de los jueces contar lo de los vecinos contar lo de los hijos yo quería mucho a mi mamá yo quería no sé qué no ese no es el objetivo del periodismo lo más importante saber a qué nos tenemos que dedicar y entonces lo que yo digo cuando se dice que no se las olvide las historias de vida etcétera etcétera por favor dedicaos a investigar otras noticias de mujeres poderosas que ellos no quieren sacar o es que las mujeres lo único que hacemos en la vida es llorar de qué ha servido que yo traiga aquí hasta ese retablo del siglo 13 14 15 de una iglesia de qué sirve estáis lo siento me viene muy bien que estés tú ahí no me quitéis a Virginia porque como es joven puedo dirigirme a ella así si haces eso estás haciendo lo mismo que ellos o sea lo difícil es salirnos de donde estáis o sea tienen que pasar tienen que pasar decenas de años para denunciar la primera mujer que la tendréis en la cabeza la primera mujer que se pone a correr una maratón con tíos y la cogen y la empujan y la echan fuera ¿habéis visto esa foto? tienen que pasar años iba a decir coño pero lo digo coño que están pasando cosas iguales ahora que hay mujeres que están haciendo las cosas bien que tenéis que investigar otros contenidos que tenéis que ser distintas a vuestros compañeros que eso es que os dan lástima las mujeres os dan lástima y entonces pobrecitas contar las historias de vida ¿sabéis por qué? porque es muy fácil es muy fácil yo voy ahora a un pueblo aquí salgo a mi pueblo aquí voy y le pregunto a un tío de socialista a un tío del PP oye a ver dime ¿qué mujer ha matado por aquí? voy esta misma noche hago una historia de vida preciosa pero ¿sabéis que os digo? que es la misma historia que la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya la de Brasil la de Sudáfrica la del Reino Unido victimizáis a las mujeres y las estáis enseñando a sufrir entonces cuando estáis diciendo ¿pero entonces qué hacemos? ¿qué hacemos? claro hay que hacer un periodismo distinto totalmente distinto y ahí se tiene que ver a las feministas un periodismo totalmente distinto o sea los estereotipos pones una lista que está internet llena de listas de estereotipos y te lo pones así de grande y tú dices a ver cómo me arreglo para escribir una nota que no caiga en esto ni en esto ni en esto ni en esto ni en esto y sin embargo que fortalezca que haga que las mujeres sean más valientes que haga tal y que cual eso es lo que hay que hacer y cuando me estáis diciendo que de cinco lo dijo Paula que de diez noticias no eso es lo que tú recibes eso no es lo que ha pasado en Argentina eso es lo que a ti te cuentan unos que ya han seleccionado como ahora está de moda como ahora en Argentina igual que cuidado en eso estamos igual que en España estamos exactamente igual que en España como está de moda que no que no que me niego a repetir noticias y además sobre todo lo que he dicho antes en otra contestación tengo prohibido fomentar los estereotipos de género porque estoy en contra de los estereotipos que hacen a las mujeres débiles delicadas y que se someten a los hombres fijaos esa oficial de policía que le dice a su hermana y si me matan ya sabes quién fue pero a qué nos dedicamos las estamos preparando una oficial de policía no la última de no sé qué pueblo que yo no conozco de Argentina por lo tanto lo siento las preguntas que me hacéis que por cierto las voy a pasar a limpio las voy a pasar a limpio porque prácticamente prácticamente estáis diciendo lo mismo y vuelvo a repetir identificar no es fortalecer que esa mujer pueda enseñar a otras no se sabe qué no no la muerta lo siento cuántos muertos cuántos muertos hay al día en el mundo entero ya no hablo de solamente mujeres asesinadas cuántos cuántas y estáis argumentando con los estereotipos clásicos es que su hijo es que su hija es que mañana va a haber otros dos niños y tú no es solamente no estás solucionando el problema tú lo estás agravando como tengo a Virginia en frente como yo le decía ayer pequeña te voy a coger así así no quiero mirar a las demás sino que menos mal que tengo ahí a Virginia estamos agravando la violencia masculina contra las mujeres fijaos lo que yo digo claro no me extraña lo que me decía ayer Virginia si es que las feministas también dicen dicen y hacen lo que yo estoy haciendo y yo decía pero bueno pero este este protocolo no dice lo mismo para que habéis escrito un protocolo suave sí eso lo tenemos un protocolo suave pero porque no cumplís el protocolo es que yo no digo más yo no digo más o sea fijaos 2001 el manual de urgencia que escribí para Radio Televisión Española hay que ampliar el campo de representación de las mujeres para que las mujeres puedan desafiar los estereotipos de género y no ser víctimas de la violencia de género ¿qué se ha hecho de eso? es lo primero que contesté cuando he dicho investigad lo que están haciendo las mujeres lo que pasa es que tenemos otro problema tenemos otro problema y es que lo que hace todo el mundo nos nos puede estar contagiando también a nosotros nos puede estar contagiando voy a tomar la palabra porque la discusión está tan interesante y fascinante yo le dije ayer a Pilar mira como me hables de principio de inocencia te anulo le dije a Pilar ayer si vos lo planteas con esta contundencia vas a dejar las cabezas la mía incluida por supuesto un poco sacudidas pero voy a hacer una pausa solamente para decirles que hay mucha gente en el canal de YouTube más allá de este a veces nos olvidamos que estamos siendo seguidos por un montón seguidas por un montón de personas que saludan felicitan y comentan muchas cosas voy a leer solo algunas porque son muchas Mónica Molina dice buenas tardes un gusto ver a queridas colegas gran propuesta felicitaciones dice Josefina Edelstein María Inés Loyola buenas tardes bienvenida Pilar y compañeras Macaria Araceli Araceli que es una compañera periodista de Belville Marcela Tabletti muchísimas gracias Claudia Laudano bueno hay una serie de felicitaciones por el panel dice Valeria Hassan que la recomendación de protección a las víctimas si está tal como Pilar mencionaba en los decálogos construidos por las redes de periodistas feministas concretamente en la red PAR está solo que yo ahí agrego un paréntesis personal digo bueno qué significa proteger a las víctimas me parece que ahí es donde entramos en la discusión finita qué es proteger a las víctimas o de qué hablamos cuando hablamos de proteger a las víctimas Pablo Nata excelente bravo por la red PAR dice Josefina Mónica aclara Mónica dice clarísimo analizar la construcción de las narrativas que nos llevan a cristalizar a las mujeres como víctimas coincidiendo con lo que entiendo con lo que planteaba Pilar muy bueno dice María José Villa tengo que retirarme bueno quisiera saber si va a quedar grabada la conferencia wow felicitaciones muy bueno Mariana Minervini brillante dice Laura Vargas excelente felicitaciones excelente muchas gracias increíble todo lo que aprendí personalmente a los 25 años como ingresante 2021 de la facultad dice María Victoria Sallago una ingresante de este año entonces que está ingresando en la carrera quizás se han quedado como yo pensando cuánto debemos replantearnos cuánto debemos cuestionarnos todo el tiempo sí y acá agrego otro paréntesis digo cuando hablábamos de las historias y retomando un poco lo que mencionaba Virginia y Paula sobre las historias digo también una de las cosas como de primer año que se enseñan en las carreras de comunicación es que el periodismo cuenta historias ¿no? también digo en cuántos sentidos todo lo que Pilar plantea viene un poco a ponernos en jaque el modo de entender el propio periodismo las prácticas del oficio las prácticas a veces fundantes ¿no? por lo menos como algunas de nosotras no puedo generalizar entendemos o pensamos el oficio muy bueno dice Marta Macera cuánto que vamos aprendiendo pensar y advertir la naturalización de conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación y salir de estos estereotipos tan arraigados Cintia insiste en la necesidad de aplicar la perspectiva de género desde la formación profesional pregunta Mónica al poner al sujeto de la acción o sea poner al hombre ¿se descartaría el término asesino y se podría utilizar femicida? Cintia dice concuerdo aunque las imágenes son importantes pero no las reales es importante que en la formación de los futuros profesionales les futuros profesionales de la comunicación haya perspectiva de género las facultades de comunicación deben ser conscientes en la forma de comunicar las violencias Élida dice lo mismo ocurre con los violadores nunca aparecen las noticias de si el presunto entre comillas fue después condenado en el juicio Bueno estoy agradecido dice Pablo por el panel de lujo que nos brinda la facultad nunca dejemos de cuestionar nuestra labor como periodistas saludos a todas y gracias a Pilar Bueno hay muchísimas muchísimos más comentarios muchos de Mónica Molina que también es una compañera periodista de la Pampa y también integrante de la Red Par dice Pedro Garelo excelente la exposición de Pilar buenísimo el panel mucho para aprender y para la interpelación de todos Bueno no me voy a extender hay ocho mensajes más que los leeré si hay tiempo al final quisiera preguntar si dada la hora y pensando que en España es de noche si Pate o Cande o alguna de las compañeras que ya habló quiere tomar la palabra es ahora o callen para siempre bueno mi preocupación iba tan por otro lado y ahora ya puse mi cabeza en todas estas preguntas que nos surgen respecto al dato a la estadística a los nombres a mí me parece que también amerita una aclaración que nosotros sobre todo a principio de año y en nuestra provincia teníamos la percepción de que el gobierno el estado provincial estaba de alguna manera invisibilizando lo que estaba ocurriendo con la violencia entonces fue también una posición política para algunas que trabajamos en medios autogestionados en espacios feministas ponerle nombre y dato a lo que estaba ocurriendo porque nos sonaba algunas que con la excusa de no generar conductas de repetición se estaba ocultando entonces me parece que también es válido contextualizar por lo menos lo que nos pasó este año la discusión que tuvimos este año respecto a eso y por otro lado nada yo tengo una pregunta ahí respecto de un tema que viene haciendo mucho ruido y no sé si dará para ahora pero sé que en España como en Argentina venimos teniendo todo un debate respecto a la incorporación de la agenda de las diversidades a los debates feministas entonces yo me vengo preguntando si de alguna manera algunas consignas que se vienen trabajando y algunos espacios que se vienen trabajando incorporando a las diversidades no termina de desdibujar la especificidad que tiene esta violencia de la que vos hablás donde hay hombres que matan mujeres en contextos de vínculos afectivos en general heterosexuales entonces nada es una pregunta que por ahí se corre de lo que venimos discutiendo pero yo tengo la percepción de que a veces este hablar de la violencia contra las mujeres lesbianas trans no binarias termina desdibujando un problema que tiene una extensión y una especificidad muy particular esa era por ahí una cosa que me había quedado pendiente de preguntar ese tema requeriría otra conferencia pero digamos que yo estoy de acuerdo contigo ¿vale? eso y luego vamos a ver a lo que decía dentro dentro de las cuestiones que recogía que recogía Jimena vamos a ver yo no niego que el periodismo tenga que contar historias claro el tema es que tenemos una gran diferencia con qué historias pero el objetivo del periodismo quiero que me lo discutas es decir el objetivo del periodismo es hacer una ciudadanía libre eso es la definición de periodismo si luego es historia si luego no es historia yo hago historias preciosas pero yo lo que digo es que lo que hay que hacer es la noticia de 357 palabras que he hecho yo y no la que hace Clarín y entonces dime si estás de acuerdo conmigo o con el Clarín estoy de acuerdo contigo Pilar claramente y como prueba de eso como prueba de eso voy a decir algo antes de que esta jornada termine porque más allá de que podamos discutir hasta la medianoche sobre cómo hacemos cómo dónde ponemos cómo entendemos la protección de la víctima qué significa proteger a la víctima si eso implica no nombrarla o cómo nombrarla o qué contar de esa persona qué significa sensibilizar como planteaba Gaby sensibilizar implica dar a conocer historias de vida o podemos sensibilizar haciendo eje como vos decías Pilar en el porqué en la desigualdad de esta relación de poder en esta sistemática desigualdad en la relación de poder que permite de alguna manera tener un cierto poder pedagógico también al periodismo en el sentido de advertir esto esto está pasando en las relaciones entre hombres y mujeres esto está pasando en las relaciones que muchas entienden como amorosas afectivas etcétera etcétera esto pasa en relaciones de pareja o en ex relaciones de pareja bueno podemos discutir sobre sobre los alcances o los modos de poner sobre el papel cada una de estas sugerencias y estas estas referencias estas enseñanzas que nos daba Pilar pero lo que sí digo en nuestra defensa y antes que Pilar nos rete que de hecho estamos acá en Córdoba al menos empezando a construir una acción colectiva y pública que se va a sintetizar en algo que vamos a construir también colectivamente pero que ya estamos dando el paso inicial esta misma tarde un manifiesto de comunicadoras y periodistas cordobesas que nos estamos preguntando qué medidas necesitamos y qué acciones concretas necesitamos y cómo revisamos nuestras prácticas en el oficio para construir un periodismo que contribuya efectivamente a erradicar la violencia o sea lo que está claro es que lo que estamos haciendo no me atrevo a decir yo justamente si está bien o está mal pero que creo que debemos hacer más y mejor seguro cuál es ese más y mejor es a definir entonces estamos poniendo a circular un documento que tiene una serie de pedidos muy concretos a las propias empresas a los editores está escrito en esa partecita está escrito en masculino porque la mayoría de quienes toman las decisiones son varones a los colegas y también algunos pedidos concretos al Estado para ver en qué revisamos las prácticas porque sí tenemos claro que los femicidios no cesan tenemos 13 años de protocolos por lo menos en Argentina desde el pionero de la red y muchos otros vinieron después la Defensoría del Público el Inadi muchísimas instituciones materias que se incorporan en la universidad en las facultades y en las carreras de comunicación y sin embargo nos planteamos todo el tiempo qué estamos haciendo mal o qué deberíamos hacer mejor desde el campo del periodismo hoy justamente a las 7 de la tarde tenemos una una primera reunión para empezar a pensar estas cosas colectivamente con redes de periodistas el sindicato de prensa y la propia Facultad de Comunicación para ver cómo empezamos a articular y creo que lo de hoy Pilar es como bueno nos vamos con una serie de insumos importantes para pensar repensar discutir lo último iba a leer dice tenemos ministerios y organismos estatales hay que interpelar como periodistas bien ah están hablando de este de este manifiesto Josefina Adelstein está manifestando está justamente comentando en el mismo sentido de lo que yo recién les contaba bueno yo en función también de no quedarnos sin audiencia del otro lado si ustedes quieren podemos continuar porque la charla está más que interesante muy inspiradora muy provocadora pero creo que dada la hora pienso también en Pilar podríamos pensar en tomar la palabra alguna para cerrar si alguna de ustedes quiere hacer alguna síntesis o alguna pregunta que haya quedado en el tintero y que no quieran dejar de hacer y de esta manera vamos concluyendo cinco minutos pues dice vamos a ver al menos aquí sale una nota diciendo que para ahorrar energía que el power is off in five minutes por lo tanto de a cualquier botón hay cualquier donde está nuestra Meli donde está nuestra Meli aquí presente debería Meli presente Meli nunca nos abandona enchufar la la compu yo yo Meli sí enchufar tu compu se debe estar quedando sin batería es una nota pero es que la compu está en la red desde el principio este es el el ordenador que está ah está conectada a la electricidad claro claro sí 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 no está con batería no le demos importancia entonces venga vamos a seguir bien bueno pues si alguien quiere hablar si no hablo yo si no habla Pilar y cerramos con ella a mí una de las cosas más importantes que creo que si vais a hacer ese nuevo manifiesto etcétera lo más importante es que os penséis muy bien que estáis dispuestas a implementar vosotras porque si no os dirán como me dijeron a mí ayer hasta las feministas identifican y eso que su protocolo no lo dice es decir escribir por escribir no sirve de nada por lo tanto aquí hay un tema que es fundamental porque hemos estado hablando todo el rato de violencia de género violencia de género violencia de género y por eso Paula hace la pregunta si de 10 noticias que yo voy a seleccionar hay 5 sobre el tema de mujer pues claro que no hay que coger 5 no hay que coger 5 y no hay que decir y otra más y otra más y otra más y otra más no por favor el punto primero que he dicho ampliar el campo de representación de las mujeres tenéis a muchas mujeres que están haciendo muchas cosas llenad vuestros noticiarios llenad vuestros programas llenad vuestras secciones de periódicos con mujeres que no sufran pero os digo una cosa ese periodismo es el buen periodismo y es el periodismo de muchas horas pero eso es lo que hay que hacer porque si no seguiréis victimizando a las mujeres las estáis enseñando a sufrir y ya que estáis en una facultad eso es lo más importante haced periodistas chicas y algún chico habrá claro que diga pues sí yo me voy a poner con esta tarea yo no voy a hablar de violencia de género pero voy a traer cada semana una noticia de una mujer aunque la mujer ya esté muerta que esa mujer ha hecho esto 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 y esto y tú coges y dices desafía los estereotipos de género nota maravillosa aquí tienes que poner una coma y aquí un punto y aparte ya está que tenéis la suerte que la gran mayoría estáis en la facultad entonces no tendréis tiempo no tendréis tiempo para investigar pero el alumnado sí y que salga otra historia otra historia distinta de Argentina y eso va a poner en tela de juicio todo lo que están haciendo las demás oye una cosa que no creáis no creáis que este este me está diciendo que tengo un minuto quizás se ha desenchufado Pilar chequea el cable que va a la computadora y el de el piso ambos las dudas mientras Pilar resuelve yo les voy agradeciendo porque sé que Silvina se está retirando Paula se tiene que ir también le voy a dar finalmente la palabra a Pilar pero mientras tanto tomo la precaución de decirle gracias a todas las periodistas colegas que se sumaron a esta discusión tan rica y tan interesante y especialmente gracias a Pilar pues nada está está todo está todo bien está todo no estaba nada con problemas bueno por si acaso Pilar activa activa tu video ahí te mandé una solicitud sí ahora mismo estaba viéndolo ay por dios ¿estáis ahí? sí aquí estamos ah bueno pues no pasa nada ya está nos despedimos así solamente con la voz perfecto Pilar como sé que nos podés escuchar aunque no nos podamos ver decirte nuevamente que gracias que nos dejaste pensando muchas cosas seguramente seguiremos intercambiando entre las que estamos acá en los próximos días sobre mucho de lo que hemos conversado hoy y bueno y otra vez gracias a las compañeras por sumarse a la mesa y creo que tendremos que armar otras oportunidades de encuentro para seguir seguir intercambiando claro que sí no pasa nada esto es el comienzo de una hermosa amistad exactamente exactamente Pilar y de verdad y genuinamente gracias por la disposición de tu tiempo no solamente para participar de la conferencia sino también atender a todas las colegas que te llamaron por notas entrevistas etcétera consultas muchísimas gracias muy bien pues hasta otra ocasión gracias también gracias gracias a vosotras gracias a vosotras por invitarme gracias a vosotras por estar ahí atentas y gracias a vosotras porque me voy muy contenta si he podido en algo ayudar a mejorar las noticias en este caso sobre violencia de género absolutamente hemos aprendido mucho fue muy inspirador y también estamos muy agradecidas te mandamos un abrazo muy grande y les mando yo también a todas ustedes las cordobesas que están por aquí nos estamos viendo nos estamos cruzando y despedimos a quien esté del otro lado en el YouTube agradeciéndoles también la atención y la compañía hasta esta hora ¿está bien? muchas gracias adiós 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 adiós